¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lopes y bienvenido a un nuevo video Y bueno, si seguimos con este atuendo Jedi, claro que sí Y esta vez, ahora sí, en este video 100% queda porque es de Lego Star Wars Claro que sí, así que Obi-Wan es presente en este video, claro que sí En el video anterior que fue la reacción de Mario Bros, no tenía nada que ver mi ropa Pero me sentía mal, ahorita ya no me siento tan mal Ya estamos mejores que las pastillas, que esto, que por aquí, por acá Vamos bien, todo cool, pero pues nada, sin más parloteo, empezamos este video Porque es un video de Lego y Star Wars Hace mucho no les traía un video de Star Wars Bueno, que venga la intro de Lego Y bueno, ahora sí, ya es un video 100% de Lego de Star Wars Creo que el último video que les traje de Lego Star Wars Fue del de Mandalorian, del Raisin Crest, de la navecita Está muy top, amo este set, y de hecho todos, no es secreto, en unos shorts, videos cortos, lo han visto Todas mis minifiguras, todos mis Legos de Star Wars, las tengo dentro de esa nave Pero bueno, el día de hoy, les traigo dos sets que ya están abiertos, que ya los armé, que ya están hechos Pero, por distintas funciones de la vida, no los he mostrado Bueno, este no lo he mostrado para nada Este me lo dio mi amigo Gabo One El experto así locochón, super cool De Star Wars, si no lo siguen, si son fans de Star Wars Y no lo siguen a él, síganlo, porque él sabe De sables, de Star Wars, de galaxias Todo lo de Star Wars, él lo sabe perfecto Y él me dio este set Pero ya me lo dio armado, así me dijo ¿Sabes qué? Toma Y yo, no me acuerdo muy bien el contexto, cómo fue que me lo dio, pero me lo dio Y está cool porque justo a, si tripio, yo no lo tengo en minifigura Entonces, está cool, aquí lo veremos Y este set lo tuve, porque fue con una campaña Hay una campaña que tuve con Chedraui Por ahí en algunos videos cortos lo vieron, pero a lo mejor no Entonces, aquí vamos a mostrar a detalle estos dos sets y las minifiguras Porque se integran a la colección de Lego Star Wars No es mucha mi colección de Star Wars Al final se los voy a mostrar mi colección Pero bueno, vean nada más y pues así Y al final mi colección de Star Wars, claro que sí Aquí están los dos bellos sets nuevecitos a la colección Las minifiguras es lo que más me emociona, obviamente Y bueno, aquí de colado tenemos el tremendo set de Black Panther Si no han visto ese video, vayan a verlo, está muy cool Literalmente es un Black Panther gigante de Lego O sea, vean cuántas piezas tiene Casi tres mil, así que vayan a ver ese videíto Hay dato, pero bueno Aquí tenemos lo que tenemos Así que empecemos con el de mi amigo Gabo One Claro que sí Amigo, muchas gracias por estar viendo este video Gracias, gracias Y sí, apenas lo estoy haciendo como unboxing como tal al video Al video, al set, al set, al set Aparte, estas cosas Estos como monstruitos, no sé cómo se llaman exactamente Pero está cool y no tengo Entonces, me emociona mucho, mucho, mucho Bueno, se saben, no es mentira Siempre se los he dicho Yo no era fan de Star Wars Me empecé a ser fan de Star Wars Gracias justo a Lego Lego me metió como al mundo de Star Wars Ya lo quiero También mi amigo Gabo One Me metió al mundo de Star Wars Ya quiero Star Wars Ya se le aprecia Y más con estos bellos sets Eh, no sé nada Así que si digo mal un nombre o algo No me funen Simplemente no lo sé literalmente Entonces, bueno Aquí tenemos este bello set Que cuenta con 177 piezas Tres minifiguras Una cosa Una nave Eh, y pues ya Ok, así está el set Eh, les digo No me acuerdo el contexto De cómo me lo dio mi amigo Gabo One Pero fue como Ey, ¿lo quieres? Toma Y yo, ok, va Creo que lo tenía repetido Una cosa así Pero bueno Ya está armado El Melodio armado Claro que sí Vean No vienen las Un poquito de pelusita ¿Verdad? Un poquito de polvo Ok, aquí viene el instructivo El manual Ah, vienen dos Ok, vienen dos instructivos Dos manualitos Muy bien Gracias Se aprecia Y, ok, ok, ok Ya encontramos Ah, no Es una pistola Según yo es una pistola Eh, ah Se implementa Al, al monillo este Al, a ver Ok, bueno Listo Vean, aquí ya lo tenemos Este monstruito Si son fans de Star Wars ¿Saben cómo se llama? Déjenlo en los comentarios Yo exactamente Pues, no sé Eh, este se lo ponemos Creo que va aquí Ajá Sí, eso es Ahí va Ahí va como cargando Las pistolas Las armas Aquí le puedes poner una Pero vean La primer minifigura Claro que sí No, ya lo rompí, amigos Ya Lo rompí No, creo que este es como su mochila Lo rompí Todo bien, todo cool Vean, aquí está la navecita La que les mostré Que se ve ahí en la caja Ahí va Y acá le pones La minifigura Tiki-tiki Y ahí va Tururún Star Wars A pelear la vida Ok, está cool Ya les mostré esto Ahora sí vamos con las minifiguras Que es lo que más me emociona Pues ya C-tripio Que es el primerito Vean Yo no tengo ningún C-tripio de Lego Hasta el día de hoy Bueno, hasta el día que me lo dio mi amigo Apenas es el video Pero ya lo tenía Vean qué bonito Qué joyita Gracias amigo Gabo One Claro que sí Ya saben que Ah Lo maté Ya saben que si quieren seguir A un expertazo En Star Wars Sigan al amigo Gabo One Claro que sí Pero bueno Aquí está C-tripio Ahora vamos nada más Nada menos que Este sí ya lo tenía R2 El robotsito No sé por qué en México Arriba Claro que sí El C-tripio volador Y el R2 Ahí Ah sí Vean qué hermoso Ahí van De verdad por eso Es hermoso Lego Aunque no te gusta Star Wars Pero con los Legos Haces que te guste Ok Este es el primer set Ya lo vieron ahí Gracias amigo Gabo One Me encantó El segundo es el que les digo Que tuve con campaña Con Chedraui Este sí lo armé yo Yo hice el unboxing Pero pues fue para una campaña Entonces no lo mostré En mis redes sociales como tal Bueno sí Pero no Bueno Olvídenlo Vamos a ver Este es Tiene 147 piezas Y pues nada más dice Que es un duelo En Mandalorian Sí así es Y trae a Sokatano Y a Darth Mold Ok Va Muy bien Me gusta También esas dos minifiguras De Sokatano Y Darth Mold No los tengo Entonces Bienvenidísimos A la colección Ok Ahí está Yo le guardé Las piecitas así Así las guardé Siempre guardo las piezas Que sobran así Ok Y este es como un trono Según yo Yo lo veo como un trono Ustedes que son expertos en Star Wars Díganme si sí o si no Esto se pone Acá Espérenme No me está dejando Ah Ahí está Y esto de alguna forma Ahí Pum Se cae Se tira No sé cómo explicarlo A ver ¿Cuál era el sentido? Déjenme ver ¿Qué dice aquí? Ah claro De que Está este compadrito Aquí sí Sintiéndose muy cool Llega Soka Y le dice Nelson Y lo avienta Y muere O algo así Bueno Este es un set Muy simple O sea vean Aquí está como el trono Este es el trono Les digo Esto se cae para atrás Ahí está Ok Luego acá tenemos Como esta cajita Aquí es donde tú lo metes Y aquí se ven sus ojillos Sus oclayos Vean Y miren Miren el diseño Está muy cool O sea está padre Eso es todo lo que hay Y obviamente las minifiguras Aquí está Ahsoka Sí Bienvenida a la colección Ahsoka Claro que sí Es una figura Muy cool Está muy padre La minifigura Y Darth Mold Ahí está Tampoco lo tenía Entonces Bienvenido Sus sables me encantan Están muy cool los sables Sus sables de lucecita Bueno aquí está el instructivo Hay una pistolita Esta pistolita no sé de quién es amigos Me apareció de la nada Bueno Pues ahí está Y pues ya Este es el set El segundo set Creo que está más Más simple No este Que el anterior Ustedes como ven Pero no sé Vean Ahí ya tenemos Un poco de Star Wars En nuestras vidas Claro que sí Ya tenía mucho que no les mostraba Lego de Star Wars Y ahí está Y las minifiguras Me encantan Ahora sí Les mostraré Rápidamente mi colección De Star Wars Claro que sí Como ya les dije Guardo todas mis minifiguras De Star Wars En la nave de Mando Pero vean Lo que tenemos aquí Arribita Bueno Encima Pues son las minifiguras Que sí trae este set Que ahí está Mando Ahí está Grogu Este personaje No me acuerdo cómo se llama Pero también ahí viene Claro que sí Pues ahí están Estos tres Ahí los pongo Porque pues son los de Los que sí vienen En el set Ya los cerramos Claro que yes Ahí está Y donde los guardo Es en la parte de atrás Solo que ahorita Los saqué para mostrárselos Vean Aquí es donde guardo Todas mis minifiguras De Star Wars De Lego Yo sé que está mal Se pueden hasta dañar un poco Pero bueno Así los tengo yo Ahí está Y ahora les voy a mostrar Todas mis minifiguras Ok Ok Sin todavía poner Las nuevas Estas son las minifiguras Que yo tenía Dato Uno Miren Este Miren Lo que es Este 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 Y esto Estos tres Fueron de mis primeros Legos O sea fue como el tercer set Que tuve de Lego Estas tres minifiguras O estas cuatro minifiguras Y justo de Star Wars Pero vean Acá están los demás Son todos los que tengo Miren Yoda Claro que sí Tenemos A Obi-Wan justamente De lo que estoy disfrazadito Darth Vader Estas son todas las que tengo Y de hecho tengo otro más Que también me lo dio mi amigo Gabo-Wan Han Solo Pero si todavía no lo armo Será en otro video Es uno chiquito Pero bueno Por mientras Todos estos son los que estaban Dentro de la nave De mando O sea aquí Son todos los que estaban ahí Y ahora pues ya Integramos A los nuevos Claro que sí A la familia de Lego Star Wars Diego Lobs Ahí miren Ahí Citripio Sí Ya tengo a Citripio Bienvenido a la vida Bueno Este ya teníamos Ya tenemos dos Pero vean Creo que sí se ve una diferencia El mío es este Que está bien viejito Y este es el nuevo Claro que sí Ahí está Y el Strong Trooper Claro que sí Sí Pues ya Esto es nada más A excepción de una minifigura Son todos mis Legos De Star Wars Minifiguras de Star Wars Sé que son pocas Pero pues casi Les digo No me gusta Star Wars Solo por Lego Me gusta Star Wars Y por los juegos De Lego Star Wars De Skywalker Saga Y todo ese rollo Pero de ahí en fuera No soy tan fan la verdad Pero vean Están hermosas las minifiguras Soy muy muy fan Y pues así está Este rollo Miren Ahí está la nave Acá las minifiguras Acá está navecita Acá están los nuevos Que llegaron a la vida Tengo más sets Porque igual de estos Hay sets Pero no los tengo aquí Rápido a la mano Después de otro video Les mostraré Toda mi colección Completa De Lego Star Wars Denle like Si eso quieren Si no Pues no Y que tal Si se dan cuenta Para tener como A los clásicos Los clásicos Solo me faltaría Chewbacca Obviamente Han Solo Pero Han Solo Ya lo tengo Pero sigue guardadito Y la princesa Leia Creo que ya La colección está Muy top Para no tener casi Legos de Star Wars Creo que está Está bien Está bien Bueno y todos los demás Obviamente Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Muchisísimo Y de hecho De el Raison Crest De la nave de mando Si quieren ver el video Como lo armé Toda la onda Pues está aquí Justamente en Youtube Búsquenlo así No sé De Mandalorian Diego Lobs Lego No sé Y les aparece por ahí Así que Pues búsquenlo Y lo encontrarán No hay tantos No hay tantos Videos de Star Wars De Lego Star Wars Aquí en mi canal Pero Los encuentran Y aquí dejé Las minifiguras Pues no sé Déjenme en comentarios Que set les gustó más El que fue Por colaboración Con Chidrawi O el que mi amigo Gabo One les dio O la nave O que minifigura Les gustó más No sé Creo que nunca Les había mostrado Toda mi colección De Star Wars Así que Déjenme en comentarios Dejen su like Si les gustó este video Y pues nada Si quieren que mi colección Aumente De Lego Star Wars Pues deja tu like Comparte el video Ve muchas veces el video Y así Pero bueno Mis redes sociales Hasta el final del video Y todos los links En cajita de descripción Bye Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!